De niña dulce a dueña y señora, de llana a abogada de causas justas, pero ahora la verá sin bollas ni vestidos sensuales, totalmente diferente. Carla Monroy que es Virginia Dávila, la hermana mayor de Manuela, un tanto masculina. Su única pasión es la empresa familiar, pero en realidad es un alma sedienta de amor. Más sabe el diablo, gran estreno el 3 de agosto, solo por Telemundo. Gracias por ver el video.